¡Acción! ¡Ven! Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookwood y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo, pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll si no lo ha hecho ya. Y no quiero que se preocupe. No. 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 ¡Rebelio! No, 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 no. No, 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 no. ¡Rebelio! No, no, no. ¡Rebelio! No, no, no. ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rebelio! No hagas eso. No es necesario. No, no, no. 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí. Oí a Ranrock hablar con Víctor Rookwood. ¿Ranrock en Hotsmith? ¿Con Rookwood? Los troles eran la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las tres escobas. Qué malas noticias, sí. Si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Hablando de la cámara acorazada, ¿cree que Ranrock trabaja con alguno de los duendes de Gringotts? No. Los duendes de Gringotts no suelen ser muy amigables, pero son tremendamente íntegros. No. Diría que tras lo que le ocurrió a ese pobre banquero, a los duendes de Gringotts no les gusta Ranrock. Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Al leerla en alto apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts, sin duda, pero no sé a dónde lleva. Lleva a la biblioteca. A la sección prohibida, para ser exactos. Y un poco más allá. Veo rastros de magia ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí, pero... Si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts, por no hablar de Miriam, es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar. Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Diré a la profesora Hecat que espere su visita. Quizás solo es la biblioteca. Debería volver aquí en otra ocasión. No creo que pueda hacer esto ahora. Ya volveré. No creo que pueda ser más grande. ¡ happenOS! Hola. Hola. Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora. Bien. El profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva. Por tanto, va a aprender incendio, el hechizo para producir fuego. Útil para prender antorchas, quemar telarañas. Y cuando es preciso, defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males. Parece... versátil. Bastante, sí. Pero antes de empezar, quiero que complete algunas tareas. Puede que se sorprenda con alguna. Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. Venga a verme cuando termine. Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio. Cuando termine, ya sabe dónde encontrarme. Váritas cruzadas no es tan secreto como se cree. Váritas cruzadas no es tan secreto como se cree. ¡Rebelio! Eso creo. A ver quién se presenta. Lo sé, Sebastian, lo sé. ¡Qué alegría que vuelvas! ¡Qué alegría que vuelvas! ¡Vamos con ello! ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Disculpas de antemano. ¡Vamos con la paliza! ¡Action! 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 ¡Tienes que hacer lo mejor! ¡Le dio! ¡Action! 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 ¡Levioso! ¡Muy buena forma! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Eso es! Yo diría que es práctica suficiente. Lo has hecho muy bien. Gracias, Lucan. Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando que durante un duelo. Como aspirante, eres temible. La tarea está lista. Podrías haber tenido un poco de piedad. Defensa. Parece que estoy fuera del torneo gracias a ti. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Confío en que el señor Brattleby fuera un buen anfitrión y que sus esfuerzos no fueran en vano. He terminado todas las tareas que me encargó, profesora Hecat. Me alegro de oírlo. Entonces ya será capaz de aprender incendio. ¿Seré capaz, profesora? Sí. Debo decir que, por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo, el fuego es un sirviente caprichoso. Hasta ahora sus hechizos me han impresionado. Pero no pierda la concentración. Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas. Comencemos. Y recuerde, céntrese en el movimiento de la varita. Concéntrese y mantenga la varita firme. Buen trabajo. Concéntrese y mantenga la varita firme. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Incendio! Empece a dominarlo. Siga así y procure no prenderse fuego. ¡Rebelio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!